En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para los efectos que se precisan en el proyecto. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, secretario. Magistrados, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrado José Luis Abayos Daza. A favor. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Es la propuesta de la ponencia. Magistrada María Silva Rojas. A favor, también gracias. Magistrada presidenta, le informo que el asunto de la cuenta se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía, dos mil cuatrocientos veintiocho de este año resolvemos, único, revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en la razón y fundamento octava de la sentencia. Por lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada y en vía de consecuencia confirmar el acuerdo ciento dos de este año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que declaró la validez de la elección del Ayuntamiento de Venustiano Carranza para los efectos que se precisan en el proyecto, dejando, a su vez, sin efectos todas las actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia que se propone revocar de ser aprobada esta propuesta, así como la vinculación realizada al Congreso local. Es la propuesta, magistrada. Muchas gracias, secretaria. Magistrados, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. A favor. Magistrada María Silva Rojas. A favor, también, gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el asunto de la cuenta se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía dos mil cuatrocientos veintinueve, dos mil cuatrocientos treinta y uno, dos mil cuatrocientos treinta y dos, y en los juicios de revisión constitucional electoral, trescientos uno, trescientos tres, trescientos cuatro y trescientos cinco, todos de este año resolvemos, primero, acumular dichos juicios. Segundo, desechar el juicio de la ciudadanía dos mil cuatrocientos treinta y dos. Tercero, revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, confirmar el acuerdo ciento dos del Consejo General del Instituto Electoral.